El sexo masculino de 28 años de edad sufre un accidente en motocicleta, cae y golpea su rodilla contra una pared. A la llegada a la sala de urgencias de los más verdes, se observa una exposición grado 2 de sarmiento en el muslo izquierdo sin lesión neurovascular. Sí, pueden bajar tantito la luz para que se pueda observar mejor el trazo de fractura, por favor. Podemos ver la lesión radiográfica, una fractura supracondilia con pérdida ósea de aproximadamente 17.5 centímetros de longitud y la fractura de trazo que se va a articular y afecta también el cóndilo. Sí, pueden bajar la luz o no se puede. Apagarla por completo. Por favor. Una serie. Suntura de la... Bueno. Ok, pues tendrán que creerlo. La cerca delante no se puede. La de acá enfrente. La señora. Es una fractura expuesta, grado 2, con una pérdida del tejido óseo de 17.5 centímetros, articular supracondilia y también fractura contral. En urgencias, a su ingreso, el tratamiento es quirúrgico, hace un lavado mecánico con 10 litros de solución a base de microdacil. Regresamos a la grafía. Creo que se puede observar mejor la multifragmentación de este pérdida. Entonces, hace el lavado mecánico con 10 litros de solución a base de microdacil y la colocación de un fijador externo modular. Pueden ver el resultado de la sala de urgencia donde se coloca el quitador. Es un procedimiento estándar en el hospital de Lomas Verdes. Pueden ver la gran pérdida del tejido óseo. Pueden ver la multifragmentación intercondilia. Pueden ver la pérdida del cóndilo también. Entonces, queríamos un sistema de digibote, pero lo vamos a hacer por mano. En el tratamiento, ¿quién de ustedes considerían ponerle una placa angulada a 90 grados con injerto? Si quieren levantar la mano, por favor. El que usted decida, doctor. La placa angulada es principalmente el sistema que van a utilizar. La longitud la van a hacer ustedes. ¿Alguien que quiera levantar la mano que haga placas anguladas en su hospital? Sabemos que las seguimos teniendo. Uno, dos, tres, cuatro. El segundo, un sistema con placa DCS con injerto. ¿Alguien? Nadie. Una placa LCP 4.5 diagonal 5.0 de fémur cristal con injerto y tornillos condilares. Dos, tres, cuatro, la mayoría de los que estamos en la sala. Cuatro, un espaciador con cemento y una placa angulada. ¿Alguien? Frida. ¿Alguien más? Muy bien. O por último, ¿quién realizaría en esta fractura, en esta lesión, una artroplastía total de rodilla como tratamiento de inicio? ¿Alguien? Muy bien. Bueno, vamos a ver. Este fue el resultado del tratamiento que se realizó. Se colocó una placa LCP 4.5 diagonal 5.0. Este, cumpliendo todos los principios biomecánicos actuales en nuestros cintes, como ya mencionó el doctor Dominguez. Este, también pueden observar un tornillo en la parte distal del cóndilo. Y se colocó un injerto de cadáver de 17.5, el cual fue totalmente todo el extremo de toda la diáfisis y cóndilos. Y lo que se hizo fue, se cortó la parte para que terminara como en punta de lápiz, puesto que los cóndilos estaban intactos. Entonces, la punta de lápiz entra entre los cóndilos y se agrega hacia la cortical. ¿Alguien quisiera, con toda confianza, aquí estamos entre amigos, criticar este resultado? Por favor, con toda confianza. Trina, quisieras comentar algo. Bueno, para empezar, el injerto libre es muy caro. Actualmente yo me enfocé a utilizar un espaciador de cemento, ahí en la técnica. En este caso, no por el primero, porque es bastante caro, es mucho dispeño, ya lo que estamos haciendo. Es una placa que, si bien es cierto, nos va a ayudar en este caso, pero para mi gusto, tiene muchos tornillos proximales en cuanto a lo que está agarrando el injerto óseo. Y del injerto, yo no tengo experiencia en segmentos de oficieros tan grandes, no confío en ellos. Yo no creo que se alcancen, por mucho que se aboga a que es un espaciador y que paran tumores, pero para una fractura en un joven de 25 años, yo esto no sería caro. A la osteosíntesis, muchos tornillos, es demasiado tornillo y eso va a llevar a la falla del inglés. Perfecto. Quería comentar, ya que lo menciona la doctora Frida, el injerto costó 90 mil pesos, el puro injerto costó 90 mil pesos, la placa LSP y los tornillos viene siendo como un total de 40 o 50 mil pesos. Ok, ¿alguien más quiere comentar? Por favor, adelante. Yo creo que la distribución de estrés es mucha, podríamos ser, podríamos haber usado una placa más larga, con menos tornillas, para, este, y también no tener estado muy cerca de poco de fractura, lo que aumenta más el estrés, pues no da una falla del infarto. Perfecto. Ok, usted pondría, doctor Domínguez, por favor. Realmente este es un caso fuera de la tradición y efectivamente, si hacen la observación, este implante está dando mucha estabilidad, que es lo que se necesita para tratar de integrar este injerto de bando. Si colocáramos una placa mucho más larga y colocáramos menor número de tornillos, se daría estabilidad relativa. Lo que está obligado el cirujano a hacer en estos casos es dar estabilidad absoluta en la conexión de hueso vivo y hueso de bando. Abajo tiene muy buen anclaje, arriba también, y los pernos del medio es exclusivamente para que no se mueva, no se mueva el perno. Muy bien. Se realizó durante... Estoy de acuerdo en estas dos. Muy bien. Se realizó durante la cirugía una corticotomía en la unión del injerto de cadáver con el injerto del paciente. Antes de enseñarles la siguiente radiografía, ¿alguien gusta mencionar algo? Alejandro. Nada más como información, en algunos hospitales el injerto cadáverico se pueden dar de alta, sobre todo, por ejemplo, los más verdes y demás, o los que viven en el Estado de México, que es donde se... En Toluca hay un banco de sangre y puede ser gratuito. Y, referente a la osteosíntesis, pienso que le faltó carga en la diálisis proximal y no tenemos la estabilidad absoluta que requiere en los injertos de cadáver. Ok. Perfecto. Yo fui el cirujano, yo fui el que hizo este procedimiento y yo salí muy contento de este caso. Y yo dije, soy el ortopedista número uno de México. A ver, Diego. Aquí también, a nivel intercondilio, donde está el trastrofractor articular, ¿reinaron de hueso esponjoso? O nada más te concretaste al injerto de banco de cadáver. También hay la opción, yo creo que también hay algún, el Genex, por ejemplo, que te ayuda a darle un poco de fijación proximal, donde está la unión con el injerto de banco de cadáver. Sí, bueno, yo me apliqué nada más en que terminara en punta de lápiz, porque hizo una muy buena cortación entre la zona intercondilia, los cóndidos terminó en punta de lápiz. Entonces, yo quedé muy contento y muy estable y no coloqué más injerto. Doctor, por favor. Sí, yo veo que en el segmento proximal, ahí hay unos 2, 3 milímetros de separación en la del perfil. Yo creo que también, ¿en qué tiempo lo manda para el paciente apoyar? Porque ese es un truco. Si usted lo manda apoyar a un paciente así, es muy probable que vuele todo el sistema, depende del tiempo. El tiempo que debe de apoyar, pero ese es el truco, nada más. O sea, ¿eso puede consolidar o puede llevar a una necrosis momentánea del hueso y después se reactiva eso? Claro. Yo quisiera comentar algo, Diego. Sí, no manda que avanzar el comentario, doctor. No se apoyó al paciente, no se permitió su apoyo, el paciente se le dio a las dos semanas y ahorita va a ver la secuencia de lo que era. En ningún momento se le permitió el apoyo al paciente, ¿ok? Yo nada más quería comentar que así como hiciste una mano... El paciente, si ustedes observan, pues la zona de la diáfisis no ha logrado un callo, pero vemos una sombra. Vemos una sombra y una pequeña reabsorción. En la zona intercondilia hay una muy buena consolidación del injerto. Se ha integrado al 100%. A los 12 meses, esto es lo que sucede. ¿Ok? Obvio, vemos la fatiga del implante y la consolidación total de la zona intercondilia y el cóndilo. Comentarios, por favor. Fernando. ¿Todo ese tiempo no le permitiste el apoyo? No. ¿Todo un año sin apoyo? Estuvo siendo... El paciente estuvo... Aquí son nada más radiografías separadas, pero el paciente lo sube viendo a la consulta externa y sí no le permitía apoyo. A mí me llama la atención lo siguiente, Diego. Si me van a explicar nada, pero si lo viste seis meses antes y mirabas la brecha, ¿por qué no se le puso injerto? ¿Perdón? ¿Por qué no se le puso injerto hace seis meses cuando mirabas la brecha? Muy buen punto, no se me ocurrió. Este es uno, la discusión y la crítica es bienvenida. Bien, nos pones la anterior, por favor. Nada más, un principio que ya está bien establecido, osteocisis con placa de oficiales en fémur lleva en la parte medial columna biológica con injerto, ¿no? Pues yo creo que aparte del injerto de cadáver, se le debió haber aventado unos chips allá para hacer una columna biológica medial, repartir los esfuerzos y eso es una manera simple y posiblemente a los tres meses de este procedimiento, pues haberlo agregado. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Este es uno de los síntesis especial. Recordemos que es un caso especial y que no todos los días lo estamos haciendo y viendo una retrospectivo es más fácil que cuando tenemos el caso y nuestra planificación. Pero ese es el punto de este caso para que podamos todos absorber esta experiencia mía y poder mejorar el futuro de nuestros pacientes. Entonces la crítica es bienvenida. Bien, miren, aquí. Aparte de eso, ¿sabe qué es lo que sucede cuando uno trabaja sobre el hueso cortical? Demora mucho más de pegar, de consolidar. En cambio, cuando es distal y son ambientes oficiarias, el hueso consolidará más rápido, así sea un injerto heterólogo. Esa es una opinión que me paro viendo yo en los casos míos. Bueno, ¿el injerto de la leofilizado o la comunidad? Sí, el injerto de la leofilizado. Aquí en este caso vemos dos cosas muy importantes. De osteosíntesis, porque tenemos dos conceptos distintos en el mismo hueso. En el extremo distal se tiene una estabilidad suficiente para que en un hueso esponjoso tengamos una correcta consolidación. Por eso, el asunto no fue el injerto. Desde mi punto de vista, el problema no fue el injerto. Si vemos, ¿me ponen la imagen anterior? ¿La anterior? Desde aquí, había una evidencia de que podía fallar la osteosíntesis. Tenemos una brecha en un trazo prácticamente transversal. La osteosíntesis requería de carga axial. Si aquí se hubiera hecho una osteosíntesis con carga axial y acá abajo, el mismo concepto que se manejó, lo más probable es que los dos extremos se hubieran consolidado. El de abajo consolida correctamente y el de arriba no, porque en el proceso de consolidación, recuerden que durante el proceso de la cicatrización hay reabsorción de los extremos. Por eso, en la siguiente, la brecha ya está más amplia. El trabajo de la osteosíntesis estuvo bien hecho desde el punto de vista que no se tralastimó la circulación sanguínea, por eso tenemos esta imagen aquí, que es un callo de irritación, o sea, es un callo perióstico, que no tuvo el tiempo suficiente de progresar porque no hay contacto entre los fragmentos. Se fatigó la placa. Muy bien, bueno, continuamos con, vamos a continuar ahorita nada más. El tratamiento, me gustaría saber, ya tienen, ya operaron al paciente, ya tenemos una fatiga de implante, el paciente me sigue teniendo confianza, y díganme ustedes, ¿quién haría, porque es difícil, no? Que siga el paciente con uno, a pesar de que haya fracasado la primera cirugía, se va con el otro. Entonces tenemos, primer tratamiento, ¿quién haría una placa DSP y con la actuación de injerto homólogo? Levanten la mano. Nadie. Una placa LCDSP e injerto homólogo. Nadie. Un clavo femoral retrógrado. Varias manos, varias manos. Cuatro. Una placa DSS e injerto homólogo. Uno, dos, tres. Y, ¿quién haría, pregunto, nuevamente, una artroplastía total de rodilla? Vale. Bueno, ok, esto fue mi resolución. Una placa DSP, injerto homólogo, con todos los principios neomecánicos que se han mencionado. Mira. Pueden ver que se retiraron todos los pernos. La zona intercondilia está perfectamente consolidada. Y a los seis meses, una consolidación total. Dios insiste. Se cumplieron, aquí los principios se cumplieron. Y se resolucionó el caso adecuadamente. Una pregunta. Tenemos el video. El paciente. Muy bien. Presentamos otro caso. Bueno, yo, como ya, mi emoción, que es al principio, que estaba, o sea, yo, desde un principio, vi muy cargados los tornillos, es aproximar. O sea, efectivamente, la placa sí tenía, ya vimos que sí tenía hacia dónde, entonces quizás la sujeción que tenía hacia abajo, hacia distal, no íbamos a tener problema, porque esa es más fácil de consolidar, pero ahí quizás si se hubiera dejado, o sea, dejar un poquito más de elasticidad, más, probablemente, pero no hubo compresión porque estaba a la brecha. Por eso, por eso. No hubo. Por eso, no hubo. ¿Por qué? Pero si está. Nada más brevemente. Por eso, si hay una de las de mi parte. Brevemente. Pasando desde el comentario anterior, a mí me llama un poquito la atención que se olviden del hueso, ¿no? Aquí estamos en un proceso de consolidación de un hueso vivo y un hueso muerto, vamos a llamarla así, no vamos a tener el mismo proceso biológico, ¿por qué? Porque no es la misma actividad celular que va a haber, por eso en placas de FEMOS hay que hacer una columna biológica medial con injerto. Yo le voy mucho al aspecto biomecánico de la colocación de la placa, pero definitivamente le voy mucho más al injertito que aventaron en la columna allá. Al hueso hay que ayudarle, no solamente, de nada sirve un buen implante bien colocado, si no se está respetando la columna biológica y es a la del hueso. En ese caso le estaba dando un hueso, pero más que muerto, ¿no? Muy bien. Es un caso especial, es una osteosíntesis especial. Y bueno, este es nada más para que todos compartamos la experiencia que se tuvo. Sí. Desde mi punto de vista yo hubiese hecho lo siguiente, hacer la osteosíntesis directa con una placa de soporte con glilio, de forma directa, que quedara ese hueco. Y en segunda opción hacer un alargamiento a un transporte óseo. Y con eso creo que me daría mayores resultados. ¿Cuántos de aquí tienen experiencia en alargamiento sos? No, 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 no. pasamos el segundo tenemos este caso femenino de 75 edad antecedentes de diabetes deficiencia de la hipertensión sufre una caída del nivel de sustentación y dolor en el miembro pélvico izquierdo e incapacidad de la marcha una p de pelvis una p de cadera podemos ver todos el trazo de fractura el suproximal entonces tratamiento quien de aquí haría una placa de HS de 135 grados levantamos la mano uno, dos, tres quien haría una placa DSS nadie un clavo intramedular tercera generación el que ustedes gusten le pene ok tenemos varias manos una placa LSP 4.5 diagonal 5.0 Alejandro Trida ok o quien haría de entrada una artroplastía total de cadera uno muy bien ok este es el resultado inmediato es una placa LSP proximal 4.5 diagonal 5.0 se realizó un abordaje mínimo pasivo y alguien la filantía ¿te hiciste? ¿te hiciste? ¿te hiciste? la filantía ¿te hiciste? ¿te hiciste? ¿te hiciste? ¿te hiciste? ¿te hiciste? ¿te hiciste? a ver a ver ¿te hiciste? pero espérame pero desde espérame desde el principio para no adelantarlo yo si voy a criticar esto es tu síntesis uno, si se pueden usar implantes intramedulares para disminuir la concentración de estrés como dije mi plato y si está indicado usar un TFN donde usamos una hoja en espiral y tener menos pérdida de ósea pero si utilizamos esta placa la placa trocantérica y lo dije, si los tornillos están muy cerca del trazo de fractura se va a romper porque no hay buena distribución de estrés le falta carga el último tornillo LCP está flojo no, no está flojo ¿alguien más quiere comentar algo? a ver doctor la verdad se olvidaron dos implantes antiguos y muy efectivos en este caso que es una hoja de placa condilla de 95 con un tornillo para el triangular y está perfectamente indicada en este tipo de fracturas y se dio en su época la de codazos con el clavo cama y la verdad pues pobrecita pues olvidarte ¿alguien más quiere comentar algo? si te fijas debajo hay falta de fragmento en el tornillo ese que va al cuello ese es por uno ¿se podría colocar un tornillo que agarre el cálcar? ese está en el cálcar ese está en el cálcar ese está en el cálcar esta placa está diseñada de esta manera para agarrar los tres tornillos proximales ok este está en el cálcar ¿alguien más? y más a lo que dijeron la de 90 o de 95 no está indicado porque está fracturado el cálcar la joven ha sido una 130 y se dice que en los 200 especiales hay que restituir el soporte medio ok ¿alguien más? ¿debe el importante menor? tenemos ok ¿tres meses? perdón ¿nueve meses? doctor voy a caminar al Zócalo perdón 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 doctor fui a caminar al Zócalo Ciudad de México y sentí que algo tronó dentro de mi tiempo y aquí tenemos lo que sucedió ok ¿como el estilo doctor? ¿injertaron desde el inicio? no no si estas fracturas se injertan al igual que el caso anterior en la zona proximal y en esta desde el inicio seguramente no igual no voy a hacer esto muy buen punto ¿cuántos de ustedes se injertan en este tipo de fracturas ya sea con DHS con DSS o placas anuladas? ¿cuántos lo hacen de forma rutinaria? ¿cómo se empieza a la hora de la oposición en el mundo? muy bien la resistencia no lo entiendo si hay abocanamiento no hay problema si 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 no hay problema no te va a permitir saber si va a apretar porque se va a invadir en la planta yo les voy a hacer una pregunta ¿ustedes creen que injertar resuelve una osteosíntesis que no tiene un buen concepto? no entonces ¿no hay errores del concepto en esta? no creo que sí técnicamente está más desampaje por supuesto entonces si tiene defectos técnicos si tiene defectos técnicos la colocación de la planta el injerto no va a resolver el problema bueno vamos a dejar que comenten alguien más en este caso es que todos los laboratorios salieron normales la estabilidad fue muy adecuada no sentí nada todo perfecto y siento yo que no estuvo mala técnica sin embargo algo falló algo falló entonces ¿alguien más quiere hacer algún otro comentario? si el cuarto tortillo está exactamente en el trazo de fractura ahí es donde se somete a carga el cuarto el tercero está exactamente en el trazo de fractura muy bien ok muy bien bueno aquí está el problema ahí está el problema ok entonces me gustaría saber ¿qué van a hacer? porque el problema está y estoy seguro que nadie se limpia dice nadie ha tenido complicaciones el paciente sigue teniéndome confianza es una placa punto cero con gancho el perno ni se intentó quitar la consolidación fue total los pernos no estaban muy cerca está cumpliendo todos los principios biomecánicos entonces pueden ver la total consolidación la vista axial no 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 ok pero pero bueno ahora ¿por qué creen que consolido? ¿por qué Dios es por la ¿por qué no le puso el cuerpo pero ¿cómo hizo la osteosíntesis? así va así se recomienda originalmente ¿no? que le hace falta le hace falta un tortilla y vean ustedes el gancho no está ejerciendo la tracción axial del troncal ¿qué es lo que está haciendo entonces el este segment ¿qué está haciendo el segment el que está haciendo todo el ¿sí?